Mi queridísima Mar, seguramente es tu manera de hablar, ese acento que tú tienes, de ecuatoriana. Pero lo hiciste tan lindo todo. Viejos, vámonos para la final, ya nos ahorramos lo demás. ¡Vámonos! Querida Mar, al principio no te entendí nada, nada te entendí. Y después ya cuando vino el estribillo este famoso, dije, ah, es esta canción de Alejandro Sanz. Tú tienes una voz maravillosa, querida. Los dos tienen buenas voces. Aprovechen, porque ahora sí no estaban ni bailando. Tendrían que haberlo hecho mejor ambos.